¡Ahí están! ¿Cómo están, niñas y niños? Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Hoy tenemos una clase muy bonita para niñas y para niños de primer grado de primaria que se llama Ópera para mis oídos. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si vamos a ver la recomendación que Ajo Listo tiene para todos nosotros? ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID-19. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias a Jolisto. Con estas recomendaciones me siento mucho más seguro y espero que las niñas y los niños también se sientan así al igual que yo. Ahora sí, vamos a comenzar con esta clase, pero para eso quiero darle la bienvenida a la profesora Hortensia. ¡Ay, vienes cantando mucho! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay! Te saludo, Eric, le saludo a todos y todas. Y el día de hoy entramos así con esta emoción porque vamos a conocer una manifestación artística muy importante que es... ¡La ópera! ¡A mí me gusta mucho! ¿Sí has escuchado hablar de la ópera? He escuchado e ido a ver la ópera también. Es muy bonita. Maravilloso, Eric. Qué bueno que has tenido esa oportunidad porque hay muchos niños y niñas que piensan que la ópera es aburrida y es un arte solamente para gente adulta. ¡Claro que no! ¿Verdad que no? No, no, no. La ópera es una manifestación artística parecida al teatro, pero es musical, pero además se canta de una manera muy específica que ya en la clase de hoy vamos a aprender. ¡Ay, qué bonito! Sí, me encanta la idea. ¿Y sabías tú que también existe la ópera para niños? Hay ópera específicamente para niños. Específicamente para niños. Pero antes de entrar en materia, ¿qué te parece si vamos a ver a Cigoña que nos va a explicar un poquito más de qué es la ópera? A ver, vamos a verla. ¡Ve tú, mami! ¡Ay, hola! ¿Cómo están? Yo soy la Cigoña. Y estoy aquí porque quiero platicarles sobre la ópera. La ópera es un género teatral y musical en donde los diálogos que hay en un texto escrito se cantan y se escenifican, es decir, se actúan, por lo cual combina la música, el teatro e incluso la danza. A diferencia de una obra teatral en donde los personajes hablan sus diálogos, en la ópera los cantan. Y ahora que ya sabemos esto, sigamos aprendiendo más con la maestra Hortensia. ¡Hasta la próxima! ¡Muy, muy bien! Gracias, Cigoña. ¿Qué te pareció? ¿Ya quedó un poquito más claro? Mucho mejor. Bien, pues sí, efectivamente, como nos dice, mezcla diferentes manifestaciones artísticas y además, para tener un acercamiento a lo que es la ópera, específicamente para niños, te invito a que veamos un pedacito de una obra que se llama El día que María perdió la voz. ¡Perdió la voz! ¡Perdió la voz! ¡Qué miedo! Vamos a verla, sí. ¡Ven, las niñas y niños! ¡Abran bien las orejas! ¡Acerquense a escuchar la historia de María, la niña para la china que habla todo el idioma! Habla como un perico, habla cuando se baña y cuando está dormida. No le para la boca, es tan mocosa, habla hasta con las locas. Atentos, precavidos, escuchen lo que les digo. El caso de María puede ser contagioso. Hablan orejas y ojos, pongan mucha atención. De aquí viene su voz, de aquí llega su voz, su voz, su voz, su voz. ¡Gracias! 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 ¿Cantar? Para las niñas y para los niños. Me da pena, ¿no? ¿Por qué no? Pues es que es un juego. Así aprendemos en las clases de Aprende en Casa, porque todo es cuestión de experimentarlo. Bueno, sí, sí. Los niños y niñas también allá en casa sería bueno que escucharan, intentaran cantar. Digo, todavía no conocemos la técnica, pero pues mientras podemos jugar a eso. Sí, vamos a divertirnos. Te propongo dos anécdotas. Una que tenga que ver con un niño o niña que quiere algo de la tienda, un dulce. Muy bien. O un niño o niña que no se quiere levantar de su cama para ir a la escuela. ¿Cuál de las dos te gusta más? Es que ya vimos la de la niña que no se quiere levantar de la cama, quiere el hermano, en el fragmento que nos pusiste. Bueno, no, sí, suena bien. Mejor para inspirarnos en esta que acabamos de ver. Sí. En este caso, yo voy a ser tu mamá y tú vas a ser el niño. Muy bien. Bien. ¿Con qué frase te solía levantar tu mamá, más o menos? Hijo, ya levántate. Levántate, mijito. Muy bien, esa frase me gusta. Así. Levántate. Pero en lugar de decírtela así como está, te la tendría que decir cantada. Sí. Entonces, te tendría que decir, levántate. Ah, claro. Y tú, ¿cómo contestas cuando no te quieres levantar? Otro ratito más, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si pides dos minutitos, no? Entonces, dos minutitos, minutitos. Dos minutitos. A ver, yo voy a ensayar, te voy a decir, levántate y tú contestas dos minutitos, pero cantado. Muy bien. A ver. Muy bien, sí. Una, dos, tres. Levántate. Dos minutitos. ¡Excelente! ¿Qué te parece si contamos una historia? Yo ya tenía aquí algo escrito para que pudiéramos hacer un ensayo, un juego como si fuera la ópera. Muy bien. ¿Conoces la canción del Cielito Lindo, que es una canción muy popular? Por supuesto. Bien, esa es una canción, pues, muy representativa de nuestro país. Y la vamos a hacer con esta letra que yo escribí y con un poquito de ejercicio cantado. ¿Te parece? Ah, sí, vamos a jugar, sí. Pero para eso, al igual que los que vimos en el video de la obra, vas a tener que hacer también como la mímica de que estás dormido y yo te estoy tratando de levantar para que sea una ópera completa. Muy bien. Bien, pues, entonces, iniciamos. ¿Listo, Eric? Listísimo. Una, dos, tres. Levantate, mijito, ya no seas flojo, por favorcito, que no ves que ya es tarde, vamos a hacer el desayunito. Ay, 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 dos minutitos, solo ese tiempo te pido y ya te ayudo, dame un ratito. Ay, párate, ya es tu cama, que hay que activarnos, no me hagas dramas, es por tu bien, lo dice tu madrecita, porque te ama. Ay, 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 veamos qué pasa, me pondré a hacer mi tarea y a ver las clases de Aprenda en Casa. ¡Qué divertido! Sí, me lo pasé muy bien, muy bonito. Y si se dan cuenta, pues nosotros no conocemos bien la técnica de la ópera, pero nos divertimos intentándolo, creando una historia pequeñita. Sí, era un pequeño cuento de una mamá y un niño, se están preparando en la mañana para poder iniciar las actividades y sobre todo seguir aprendiendo a la distancia con Aprenda en Casa. Exactamente, y si ustedes quieren continuar la historia y decir qué pasaría después de que se levantó el niño regañado por su mamá, si se pusieron de acuerdo, si fue a la escuela y así podemos hacer una historia todavía más grande. ¡Ay, qué bonito ejercicio! Bien, pues fíjate que ahorita que ya cantamos, quiero que conozcas ahora sí a una persona que se dedica a esto del canto, de la ópera, para que nos platique más o menos cómo es su vida y cómo se prepara para cantar. ¡Ay, por supuesto! Es muy interesante, pues entonces vamos a verlo. ¡Vamos! Hola, Marí, ¿qué estás haciendo? Eso oye, muy interesante. Hola, Enrique, estoy vocalizando. ¿Vocalizando? ¿Qué es eso? O sea, estoy haciendo ejercicios con mi voz. ¿Y para qué sirve? Ah, pues es que los y las cantantes de ópera ejercitamos nuestra voz a través de las vocalizaciones. Así nos preparamos todos los días durante muchos años para que cuando cantemos una ópera en un teatro, nuestra voz pueda correr por todo el teatro y todo el público pueda escucharla, porque en la ópera generalmente no se usan micrófonos. ¿Qué tipo de voces participan en una ópera, Marí? Ay, pues las voces se clasifican en diferentes tesituras. Fíjate que en las mujeres las tesituras diferentes son la soprano, que tiene la voz más aguda, así como la mía. La mezzo-soprano, que canta en medio. Y la contralto, que es la que canta más grave. Y en los hombres, cantan los tenores las voces más agudas. Los barítonos tienen la voz intermedia. Y los bajos, que también tienen la voz muy grave. ¡Qué interesante, Marí! Y fíjate que también existen otros géneros que se cantan y se actúan. También está la zarzuela. La zarzuela surgió en España y aunque utiliza la misma técnica para cantar que la ópera, las historias normalmente son más divertidas y son como historias cotidianas. Y también está el teatro musical. En el teatro musical también se actúa, se baila. Aunque los cantantes de teatro musical también se preparan todos los días para cantar, pero la técnica es un poquito diferente para tratar de que la voz sea lo más parecido a la voz natural. Espera, espera. Ópera. ¿Qué es la ópera? La ópera es una historia que se canta. Es una historia que se representa con una orquesta, con un director dirigiéndonos a todos. Hay varios cantantes. También está el coro. También está el coro infantil. Cántanos algo, María. ¡Ay, sí! Quiero cantar algo del papel de Violeta de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. ¡Ay, sí! La palabra es la que sobre el amor de Santa, la sobre el amor de Santa, la sobre el amor de Santa. ¡Osté! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Qué te parece ahora escuchar ahora una verdadera cantante de ópera? No, preciosa, hasta se me puso la piel así chinita, así. Sí. Ay, sí, es que cuando estos artistas proyectan la voz, se siente esa vibración, la estamos detectando y el cuerpo también reacciona. Exactamente, como decía la maestra, no utilizan un micrófono para proyectar la voz, sino que se escucha así en todo el teatro. Y eso se los tengo que compartir, niñas y niños, cuando ustedes están en un teatro enorme, realmente no tienen micrófonos y levantan la voz tan impresionante que la puedes escuchar como si lo tuvieras aquí cerca. Claro, también los teatros, hay que comentarlo, están diseñados para que el sonido pueda envolver toda la sala. Es toda una experiencia visitar un teatro. Si no han tenido la oportunidad de ver uno o de entrar a uno, no se la pierdan en algún momento de sus vidas. Por favor, es algo que no pueden irse de este mundo sin ver alguna vez. Sí, creo que pueden entrar a través de un tour virtual, por ejemplo, a la de Bellas Artes, que es como la más recomendable para ver una ópera. Sí, cuando sea posible, si hay un teatro en tu ciudad, hay que ir, visitarlo, y aunque sea como darse un tour por ahí mientras. Sí, y si no te digo virtual, yo lo he visto virtual en la computadora, he podido ver algunos así. Efectivamente, entonces la experiencia de la ópera dentro de un teatro es fantástica. Y ahorita lo que escuchamos en la cápsula es que hay diferentes tipos de voz. Ya le pusieron un nombre a las diferentes voces de mujer o femeninas y a las diferentes voces masculinas. Masculinas también. Hace rato tú y yo hicimos un juego en el que yo hice la voz femenina y tú hiciste la voz masculina. ¿Te parece si ahora jugamos a intercambiar papeles? No, ¿en serio? Nada más vamos a poner aquí en jaque a Eric para retarlo, a ver cómo le sale una voz de la mamá. Ok. Y yo hago el niño. Juego. Voy a tomar este como si estuviera cocinando. Ah, bien. Porque estoy haciendo el desayuno. Ah, bien. ¿Y yo te tengo que ayudar? Sí. Bueno, entonces yo estoy dormida. ¡Qué nervios! Y ahora sí comienza la ópera. Muy bien. Una, dos y tres. Levantate, mi hijita, ya no se esbloja, por favorcito. Que no ves que ya es tarde y no se espera el desayunito. Ay, 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 dos minutitos, solo ese tiempo te pido y yo te ayudo, dame un ratito. Para Ellas. Para Tellias tu cama que hay que activarnos, no me hagas drama. Es por tu bien, te dice tu madrecita, porque te ama. Ay, 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 veamos qué pasa, me pondré a hacer mi tarea y a ver las clases de Aprende en Casa. Muy bien. Me salió más o menos. Por eso es que muchas veces hay que, cuando ya las personas se dedican a cantar, les hacen un examen para que sepan cuál es la tesitura de su voz. Ah, o sea que desde que nacemos nos pueden decir más o menos por dónde va nuestra voz, a dónde nos pueden colocar en esta organización de voces que vimos. Efectivamente. Los cuerpos son muy diversos, ya tú lo sabes, hay personas altas, bajitas, más gorditas, sí, flaquitas, de todas. Y la voz también es muy diferente de una persona a otra. Y por lo menos en este caso yo te escucho como que te acomodas más en la voz grave. Claro que sí, lo puedo lograr. Pero alcanzas unas notas agudas. También me puse a practicar. Y así, si ustedes tienen la oportunidad, en algún momento, si se quieren dedicar al canto, pueden ir a que un pianista o un guitarrista, alguien con música, les haga una prueba de cuál es su escala. O sea, cuántas notas ustedes pueden alcanzar. Y así, vamos a ver niños y niñas, todos. Nos va cambiando la voz cuando crecemos. Y al final, pues ya llega al tipo de voz que vamos a tener el resto de la vida. Pero ahorita los niños también pueden practicar el canto. Sí, yo creo que también hacerles la invitación de aunque a lo mejor no se quieran dedicar, pero como una experiencia personal y para que ellos crezcan como mejores personas, mejores seres humanos, las actividades artísticas son muy, muy complementarias, muy, muy lindas para poder ser mejores personas. Así es. Tú y yo amamos el arte, como todos los que estamos aquí en Aperina en Casa. Y esperamos haber picado su curiosidad para que ustedes también vayan, busquen en internet quizás obras, conozcan más de obras famosas, porque hoy lo que hicimos fue tener un acercamiento apenas a lo que es el arte de la ópera. ¿Por qué no recapitulas hablando del acercamiento? Pues eso, tuvimos primero el acercamiento de saber que es una obra de teatro musicalizada, pero cantada de una manera muy específica. Y que no es un espectáculo aburrido que no puedan ver los niños. Es muy, muy bonito. Bueno, ¿quieres despedirte de las niñas y los niños? Pues yo espero que hayan disfrutado mucho el programa como nosotros y que también nos veamos la siguiente vez con más de Artes. ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos, Ere! ¡Adiós! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Pero antes de irnos, Orte, ¿a dónde vamos? Mándala tú. ¡Vamos a movernos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa más. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga.